Hoy, en Parará, te mostraremos las mejores bromas de Halloween. Será muy, muy divertido. ¿Qué pasa? ¿Ya es mañana? ¡Hora de despertar! ¡Por fin! ¡Y ahora es mi fiesta favorita del otoño! ¡Es Halloween! ¡Incluso tuve tiempo de preparar mi disfraz! ¡Y también tengo una idea de cómo asustar a Vita! ¡Sé que ella es la que más le teme a los fantasmas de todos! Así que a ella le encantará mi sorpresa. ¡Me pregunto qué pasará ahora! ¡También tengo los guantes adecuados! ¡Y claro, que es una broma sin dulces por todas partes! ¡Queda el toque final! ¡Sé que estará encantada con mi slime verde! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Lo pisará justo en el momento de levantarse! ¡Y no me olvidaré de cerrar la puerta de la habitación! ¡Para que piense que es una pared de ladrillo! ¡Buenos días! ¡Qué susto! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Qué pesadilla! ¡Voy a enseñarle a Alex! ¡Muy gracioso! ¡Qué rayos es esto! ¿Qué? ¿Cómo salgo ahora? ¡Bip, bip, bip, bip! ¿Qué te parece mi broma? ¡Ya te las verás! ¿Cómo puedo vengarme de él? ¡Ya sé! ¡Le encantará cuando vea las huellas sangrientas en esta toalla! ¡Genial! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Pero no es suficiente! ¡Dos más! Aunque quiero hacer algo más También quiero hacer que Alex se bañe con agua de sangre en la ducha ¡Genial! ¡Y por supuesto! ¿Dónde sin la inscripción clásica en el espejo? ¡Todo está listo! ¡Muy bien! ¡Es hora de tomar una ducha! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Qué susto! Tal vez me pareció... Estoy loco ¿Qué demonios es eso? ¡Hay sangre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Alguien me está observando! ¡Ayuda! Alex, ¿qué te pareció mi broma? ¡No fue graciosa en absoluto! Tengo una idea para una broma Voy a necesitar una caja de cereales Y leche Este cereal será ideal Usaré los mismos tazones para los dos Y mi cereal favorito Pero eso no será todo Sin gusanos, la broma no sería genial Por supuesto Para Vita serán todos los gusanos del mundo Está lista la broma Vita, deja de mirar la tablet Mejor también desayuna conmigo ¡Qué rico cereal! ¿Qué? De acuerdo ¡Ya es hora! Ahora agarro un poco de leche ¡Deseame un buen provecho! ¡Pero qué tengo en la boca! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué te pasa? Fue una broma Creo que fue graciosa ¡Ja, ja, ja! Tengo una gran idea Le voy a dar a Alex La mejor sorpresa de todos los tiempos Pero para esto necesito hacer una mesa especial Con un agujero en el medio Lo principal es que la cabeza pase perfectamente por este agujero Y ahora lo cubriré con esta manta negra También necesito un cubo de palomitas de maíz Ese será el cebo para Alex Seguro que caerá sin pensarlo Él estará encantado de ver esta cara en las palomitas de maíz Y la broma comienza ¡Oh! ¡Palomitas de maíz! ¡Qué guay! ¡De terror! ¡Eso lo entiendo! ¡Es Halloween! ¡Se está poniendo interesante! ¡Ay! ¿Quién me mordió? ¡Soy yo! ¡Quiero comerte! ¡Hay un esqueleto en mis palomitas! ¡Ayuda! Sabía que la broma funcionaría En mi opinión Le doy un 100 Tengo que pensar en otra cosa ¡Exacto! ¿Qué es Halloween sin una calabaza? Unos pequeños cortes Tengo que deshacerme de las entrañas inútiles ¡Muy bien! Ahora solo hay que hacer las figuras de los ojos La nariz Y la boca de la calabaza Y debo hacerlo lo más expresivo posible ¡Y por supuesto! Dentro de la calabaza Pondré unas velas Para que su cara sea lo más terrible Y brillante posible ¡Wow! ¡Perfecto! Ahora puedo llevar la calabaza Al lugar de la broma Ahora solo queda meter la calabaza Debajo de la cama Y solo queda hacer un camino sangriento Hasta la cama Para que Alex se asegure De mirar debajo de ella Será fácil Solo tengo que manchar La suela de las zapatillas Con pintura roja Por cierto La pintura es difícil de lavar después Así que ten cuidado en casa Muy bien ¡Hora de poner las huellas! Ahora solo queda esperar a Alex ¡Ajá! ¡Qué extraño! ¿Qué es eso? ¡Qué huellas tan extrañas! ¿Quién se metió debajo de mi cama? ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Qué susto! ¡Ayuda! ¡Una calabaza que me va a comer! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Eres un cobarde! ¿Un cobarde? ¿Fuiste tú? ¡Eso no es gracioso! ¡Vete! ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito vestido! ¿Lo compró? Hmm... Parece que no tengo tanto dinero ¡Ay, Lily! Una chica como tú No necesita vestidos caros Pero tengo un montón de dinero Yo y sí lo gastaré En este elegante vestido Aquí está ¡Muchas gracias! ¡Feliz estancia, pequeña! ¿Qué? Lo siento, señorita ¿Qué? ¡Vaya! ¿Es para mí? ¿Ese montón de dinero? No tan rápido ¡Venga conmigo! ¡Hurra! ¡Voy a ser rica! ¿De qué está hablando? ¡Debo seguirla! ¡Deténganse! Antes de seguir adelante Deben cubrirse los ojos ¡Oh! ¡Ahora no vemos nada! ¡Mila, cuidado! ¡Oh! ¡El muro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Comienza una cuenta regresiva! ¡Eso significa Que les ganaré a todos En los concursos! ¡Perdedores! ¡Solo tengo que caminar Por el tronco! Parece que no fue tan fácil Aún así Creo que puedo hacerlo ¡Un gran paso! ¡Vaya! ¡Qué incómodo! ¡Qué bonito! ¡Qué color! Tengo que salir de aquí Y cambiarme mis pantalones ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Qué alegría! Ahora es mi turno Hay que ir muy despacio Y mantener bien Y mantener bien el equilibrio ¡Uy! Esto es muy inestable ¡Lo estoy logrando! ¡Vaya! ¡Creo que me enganché! ¡Ah! Aún así Creo que puedo arrastrarme ¡No! ¡No puedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! Sí Esto es mucho más cómodo ¡Felicidades, Vita! Entonces ¿Cómo puedo caminar Sobre ese tronco? ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Le haré Un pequeño ajuste A los tacones De mis zapatos ¡Bingo! Ahora son zapatos De aguja muy fina ¡Muy bien afilados! Seguramente con estos No me caeré Vaya Lo está haciendo muy bien Queda el último paso ¡Ya voy! ¡Lo logré! Ahora es tu turno, Lily ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! También tengo tacones Es cierto que son para el cabello Pero si los pongo en mis zapatos de ballet Seré exactamente como Mila Ahora estoy lista para pasar la prueba ¡Funciona! Lily, ten cuidado ¡Oh, no! Lo estás haciendo bien ¡Oh, lo lograste! ¡Genial! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Oh! ¿Ahora dónde estamos? Parece la siguiente prueba ¿Qué debemos hacer? ¡Oh! ¡Casi en el blanco! ¡Es una pesadilla! ¡Ayuda! Tranquilos, amigos Me ocuparé de estas bolas Miren cómo se esquivar Sigan mi ejemplo ¡Vita, ten cuidado! ¡Ah! ¡No veo nada! ¿Dónde están mis gafas? Ya sé qué hacer ¡Es hora de bailar! Con esa actitud Ninguna bola me atrapará ¿Qué debo hacer? ¡Esquivo como puedo! Lo estás haciendo muy bien, Mila ¡Sí, es verdad, Alex! ¡Tú lo haces genial! ¡Ya sé! Tengo una idea ¡Ven aquí! Esquivando a la derecha ¡Buen trabajo! ¡Eso estuvo bien! ¡Lo he logrado perfectamente! Aquí están mis gafas ¡Y se ha acabado el tiempo! ¡Qué bien! Ni una mancha en ti Pero yo estoy lleno de pintura ¡Qué susto! ¡Y ahora otra pintura! Ahora estoy lleno de azul Nunca me lavaré ¿Qué hice para merecer esto? ¡Mira! ¡Alex también está afuera! ¡Qué pesadilla! Parece que estamos en una nueva ronda ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Se está moviendo! Por supuesto se está moviendo ¡Son larvas! Pero para ganar hay que comerlas todas ¡Estoy lista! ¡Sí, Lily puede! Entonces yo también Determinación en la mirada y actitud seria Aquí va mi receta para ganar Lo importante es no parar Imaginar que solo estoy comiendo un squeak y no larvas Bueno Creo que tendré que hacerlo ¡Qué asqueroso! ¡Oh no! ¡Odio los insectos! ¡Son tan desagradables! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Vaya! Vita y Lily casi han terminado ¿Qué hacer? Tengo una idea Tengo una sensación ¡Como si algo me hiciera cosquillas en la espalda! ¡Baila Vita! Pronto descubrirás que en tu plato han llegado nuevas larvas No puede ser ¡Pero yo me lo había comido todo! ¡Fuiste tú! ¡No te vas a librar de esto! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? ¡Soy la que tiene más! ¡Entonces perdí! ¡Oh no! ¡La pintura! ¡Ayuda! ¡Pero quiero continuar la prueba! ¡No! ¡Eso no es todo! ¿Y ahora qué sigue? Otra ronda parece Y creo que sé qué es lo que va a pasar ahora ¡Pelea! ¡No voy a perder! ¡Créeme Mila! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Eso fue un gran golpe! ¡Buenas noches Lily! ¡Gané! ¡Hurrá! ¡No! ¡No tan rápido! Celebraste muy temprano ¡Esta pelea debe alcanzar un nuevo nivel de karate! ¡Y allí voy! ¡Muy bien! ¡Que gane la más fuerte! ¡Toma! ¡Vamos Lily! ¡No puedes vencerme con los ojos cerrados! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece una fatality! ¿Me han dado? ¡Oh no! ¡Me voy! ¡Bye! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Y aquí está tu premio! ¡Mi premio! ¡Dámelo! ¡Por fin podré comprar este vestido que me encanta! ¡Aquí está el dinero! ¡Quiero ese vestido! ¡Espera un segundo! ¡Eso es! ¡Le queda muy bien! ¡Le sienta simplemente impecable! ¡He soñado con esto toda mi vida! ¡Eso fue realmente colorido! ¡Y los nuevos desafíos están muy cerca! ¡Que gane el más fuerte! ¡Nos vemos en Parada! ¡Suscríbete!